Pa' que la bailes hoy, se la dediquen a tu novia, te voy a llevar a la luna mamacita ¡Bailamos! Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver ¡Que venga la música! Cuando me voy, me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti ¡Asa la luna! Otra vez, una vez más, miro como te escapas Y te vas sabiendo que tú después vas a volver ¡Y te vas sabiendo que tú después vas a volver ¡Que venga la música! Cuando me voy, me extrañas cuando me voy Y todos, 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 todos ¡Todos a bailar! ¡Penmoca, Cengas! ¡Para Chiripamoy! ¡Semayas y Pati! ¡Rodrigo, Adriana, Alexis, Brian, Junior! ¡Vengan para Michel! ¡Todos los que mandan hoy! ¡Desde Paso de Nielsi! ¡Esta noche es bienvenido! ¡Baila! ¡Baila! ¡Sí! Otra vez, una vez más, miro como te escapas Inalcanzable del sabor ¡Valencio Llegana! ¡El maldito Spooky! ¡Giovanni Anga! ¡Vengan Chespirino! ¡Vengan para Solar! ¡Edardo Pacheco! ¡Nadine Silva! ¡Pachiquiti Eñoki! ¡Vengan para Mr. Changas! ¡Discomóvil Valencia! ¡Vengan para Michel! ¡Evelyna Adriana! ¡Mayel de Guerrero! ¡Launa García! ¡Lo dice! ¡La famosa Yasmín! ¡Centeno! ¡Échenle, Yasmín! ¡Un chingo de comalazos! ¡Vala! ¡Así fuera! ¡Dios! ¡Te llevaría la gloria! ¡Compadero soy! ¡Te llevo mi memoria! ¡Michel! ¡Con mucho, para mucho amor! ¡Oye eso! ¡Échale, Yivi! ¡Ahí! ¡Chile, Limón y Vinagre! ¡Que hoy se me salido! ¡A toda madre! ¡Todos los infamosos del barrio! ¡En grande! ¡Chino Junior! ¡Smiley! ¡Slippy! ¡Rocas! ¡Yoyo! ¡Ocho Matata! ¡Vengan para Casparín! ¡Sonidos Cis! ¡A la Lazy, Minchamanga! ¡Matris! ¡Ceijado! ¡Tipo Tastánica! ¡Chicada, Jordan! ¡Pieki y Spay! ¡Todos los que faltaron! ¡Infamosos del barrio! ¡Comandantes para ellos! ¡En la arena! ¡En la arena! ¡Suscríbete tu nombre! ¡Después luego lo borré! ¡Porque la verdad que... ¡No me enamoré! ¡La maldita doble R! ¡Ya presenté hoy! ¡Una y otra vez! ¡Peluso Juárez! ¡Naní! ¡Vivaldo! ¡Jolino Twiicer! Rapero Cortés Ese poño Chobi y el Jimmy Mago y Freddy Pérez La Moradita La Tóncica Jessy Love La Quinta Ponce Princes Vinci Gómez La Chiquita Leti Vengan para La doble, la doble, la doble R Reinas Y Reyes del Sabor Comanazo con años, comanón Pura, pero, pura, pero, pura Doble R Fuera Puro peligrosa Pura peligrosa Pura peligrosa Para el niño le iba Lo que siento al tenerte Junto a ti Con mucho sentimiento Te llevaré A la luna, mamacita Te siento al tenerte Junto a ti Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Otra vez y una vez más Miro como te escapas Y te vas abriendo Y te vas abriendo Después vas a volver Me gustas cuando me voy Me extrañas cuando no estoy No me sorprende eso de ti Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte Lo que siento al tenerte Junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Ayer, hoy, hoy y siempre Siempre que un mal de gracias Mi chamaco Jonathan Tuzpa Con nosotros hoy ¿Cómo no hace perro? Tupala Chingos de nadie Chingos de nadie Chingas de nadie Chingas de nadie Junto a tenerte Junto a mí Tú sabes que es así Lo mismo te pasa a ti Y esto es para que lo baile ¡Qué bonita es la guitarrita! Último tema, gracias Ya viste mi compañero de magia ¿Cómo dice? ¡Dame, chamaco, el terco! ¡Terco, terco, 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 terco! ¡Dame, chamaco, el Leslie! ¡Un comandoso perro! La niña entiende Lo que siento al tenerte ¡Bien, chamaco, el cachorro! Tú sabes que es así Sí Lo mismo te pasa a ti Es la mala guitarrita Con esa me paso a retirar Para mi chamaco, cachorro Y su gran amor Es el son Comandoso para ellos, ¿cómo no? ¡Los changuitos! ¡Bien, chamaco, el Leslie! Y hasta la luna entiende Lo que siento al tenerte Junto a mí ¡Ay, complacimos esos sonidos, sí! ¡Bien, chamaco! Y las nuevas promesas Así empezamos todos Tú sabes que es así Ya llegó bien maquillado mi compañero ¡Jajajaja! Con sus pintos de pompita de bebé ¡C embora si no baile! ¡Caquito, cito! En Queens, neba y no! C mask! ¡Rop, roj, roj! Lo chico es así ¡Eso es chamaco Tauros! ¡Yeah! Baby Eso es todo, por supuesto, damas y hermos, vamos a dejarlos, permanece en las manos Una más, una más, una más Y aunque me dio chance de tocar un tema más, mi compadre, Magia, claro que sí